¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Los familiares de Giovanni García Tejada, quien falleció en medio de un incidente registrado en Guaraguá, un municipio de Villarriba, se concentraron en el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís para exigir justicia por la muerte de su pariente. El miércoles, día primero, a celebrar el Día del Trabajador, él trabajaba en un negocio y sus compañeros salieron con él a celebrar el Día del Trabajador entonces por allá se armó un lío, por el lío no era con ellos y todo el mundo se despedigaron, salieron corriendo y lo dejaron ahí solo, que estaba metido en el baño, entonces cuando él salió de ahí lo agarraron a esos tres criminales y lo mataron a sangre fría, a un hombre desayimado que no era delante. Pero se dice que supuestamente le iban a jodir que la magia, la magia del muerto. No, eso es mentira, eso no fue porque una señora de allá del sitio lo dijo, porque eso no fue el muchacho, de lo que cometían el rebu, me dijeron a mí que él no estaba en eso. Fue otro muchacho. Fue otro muchacho. ¿Qué piden ustedes ya que están detenidos? ¡Justicia! 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 Y NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.